Les pido por favor que canten conmigo, ¡inice! ¡Wow! ¡Uese! ¡Hay que tener un rango vocal gigantesco! En la sierra morena, cielito lindo, vienen vacantes. Cantó dos palabras e inmediatamente el público se contagió. En la sierra morena, cielito lindo, vienen vacantes. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cáritas y los llores!